bienvenidos circunferencia con centro en el origen una circunferencia con centro en el origen tiene las coordenadas centro 0 0 y que es el 0 0 centro hk y en el h h es 0 y k es 0 si observamos la lupa en 1 que podemos decir si esta es 0 que me quedo x al cuadrado más si k es 0 que me quedo y al cuadrado es igual a radio al cuadrado en eso se resume la ecuación los valores de x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado teniendo en cuenta de que el coeficiente de x y el coeficiente de y son iguales observemos el siguiente modelo si tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25 conservamos la estructura porque mire que la x no tiene acompañante de h y la y no tiene acompañante de k entonces esta expresión quienes es el radio al cuadrado si sacamos la raíz cuadrada en ambos lados el radio va a ser igual a 5 sí entonces como el radio recordemos tengo un centro equidistante aquí va a ser 5 aquí va a ser 5 menos aquí va a ser 5 y aquí va a ser 5 menos porque la distancia el radio es una constante espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima